¡Suscríbete al canal! Para los que no conocen, el profesor es... Máster en filosofía, un máster de la Universidad Nacional de Barcelona y profesor de filosofía de la Universidad Católica Argentina, donde me he dedicado a dar clases durante muchos años y sigo haciéndolo. José María ha hecho el canal Filosofía y Rock y ha analizado a canciones. Yo particularmente he visto, una de las primeras que he visto, fue El viento que todo lo empuja de la renga. Ha unido esos dos mundos, la filosofía con el rock. ¿Cómo se ha presentado esa oportunidad? ¿Qué es lo que motivó a hacer esto? Mira, Gustavo, la historia comienza hace muchos, muchos años, allá por los 90, cuando un disco de la renga muy conocido, y para mí un fantástico disco, llamado Despedazado por Mil Partes. Sí, totalmente. En donde, con canciones de la renga, y con una canción de Iorio, que todavía no la he comentado ahora, pero que la voy a comentar en poquito tiempo más, llamada El Lucero del Alba, una canción de alma fuerte, en este caso. Empecé a aplicar la música a las clases de Filosofía como un modo de lograr mayor empatía con mis alumnos y mayor proximidad. Y también, sobre todo, porque veía que la música, a mí me apasiona la música y me apasiona la Filosofía. Obviamente, era un excelente canal como para poder transmitir verdades universales que hacemos o que vemos desde la Filosofía a situaciones concretas y particulares. Y hablarles a los jóvenes, a los chicos de su propio mundo. Por eso, allí empezó la historia. Y esa historia fue manteniéndose en las aulas, tanto de los colegios secundarios, que doy clases en tres colegios secundarios, en el Santo Tomás de Aquino, en el Logo, en la Sagrada Familia, varios colegios. Más también en la universidad. Soy director incluso de un profesorado también terciario. Y allí, entonces, seguí haciéndolo en mis aulas, llevando mi parlante, mi proyector. Ahora, antes llevaba cassette, hojitas con las letras. Bueno, todo esto explotó este año, cuando en la universidad tuvimos que rápidamente convertir toda nuestra enseñanza en enseñanza virtual, por desgraciadamente lo que está aconteciendo en el mundo este año 2020. Es decir, y al hacerte el traslado, dije, bueno, además de subir mis cursos de filosofía en mi canal, Prof. José María Guerre, dije, voy a también empezar a hacer lo que siempre me apasionó hacer, ¿no? Reacciones filosóficas. Reacción es una palabra más nueva, ¿no? En realidad es análisis filosófico de canciones tratando de transmitir mi propia interpretación. Nunca la interpretación del que la escribió, porque no la conozco en la mayor parte de los casos, sino lo que me dice de mi propio mundo. Muy respetuoso también de la interpretación, del interés del artista, sí lo que a mí me dice de mi propio mundo. Y una de las canciones con las cuales comenzamos es esa canción que vos nombrás, que tiene ya más de 100.000 vistas, que es El final es el donde partí. El final es el donde partí. Ah, sí, porque son los dos. El final es el donde partí y El viento que todo lo empuja. Sí, sí. El final es el donde partí fue la segunda canción, porque siempre las había trabajado, me faltan otros grandes temas de la renga todavía para analizar, como la balada, el diablo y la muerte. Me fui concentrando en aquello que más me apasiona, de lo que me apasiona, que es el heavy metal. Y por eso cada vez más vamos encontrando en mi canal canciones que tienen que ver mucho con la radio de ustedes, el emprendimiento de ustedes y con Hijos de la Furia. Es decir, cada vez estoy más al terreno del metal, que es un terreno en donde obviamente me siento muy entusiasta y muy contento. O sea, usted mezcló, digamos, al principio, es decir, en sus años de estudiante, escuchaba música pesada y lo ha vinculado con esto de estudiar filosofía y bueno, y después para transmitírselo a los alumnos. Después surgió esto del boom de YouTube. Por supuesto. Yo soy un apasionado por la música en general. Es decir, me voy todos los años al Teatro Colón a escuchar ópera que me fascina. Me gusta el rock en todas sus formas. Sin embargo, indudablemente cada uno tiene un pequeño corazón, ¿no? Y bueno, el heavy metal es el que más me apasiona. Y lo que tiene de ventaja es que el heavy metal tiene letras muy profundas. Y la profundidad de esas letras nos permiten entrar en diálogo con lo filosófico y las grandes preguntas de la existencia, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, el amor, la muerte. Son todas cuestiones que van apareciendo. E insisto, estaban todas dispensadas para trabajar en el aula, ¿no? Nunca me iba a imaginar que, en función de esta pandemia, en menos de tres meses, estoy con más de 40.000 suscriptores, con más de un millón de vistas en el canal. No era la idea. La idea era simplemente trabajar con mis alumnos de una manera virtual. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Un periodista de Chacabuco decía el otro día, dice, se le agrandó el aula, profesor. Bueno, sí, se agrandó. Bueno, bienvenido. Y además aprendo mucho también, Gustavo, ¿no? Lo lindo es, no solamente los contactos que voy teniendo con gente como vos, y voy conociendo gente... Ayer estuve dos horas con gente de Colombia, antes de ayer, en un programa de televisión en Perú. Es decir, no solamente voy conociendo gente, sino que también voy aprendiendo un montón de los que van escuchando las canciones y van haciendo sus propios comentarios. Así que es muy lindo. Es enriquecedor y es de ida y vuelta. O sea, quizás usted, como bien dice, usted lo creó para sus alumnos y jamás imaginó esto, y es muy loco justamente que personas del otro lado, de Colombia, de Venezuela y de otros lados, lo contacten a usted y por algo que usted hizo hace mucho tiempo y por una cierta cantidad de personas que eran sus alumnos y se masificó, digamos, fue una locura, digamos. Yo creo que, Gustavo, tiene mucho que ver también con este momento que está viviendo el mundo. Sin duda. Nos lleva a la reflexión. No solamente las cuarentenas que nos hacen estar más tiempo en nuestra casa, sino también la necesidad que tenemos de encontrar respuestas, ¿no? Y nos lleva a eso a pensar. Por eso yo insisto mucho en que este tiempo es terrible, ojalá jamás hubiera pasado, pero de una vez que ya se nos vino encima, tenemos que tratar de aprovecharlo como una oportunidad para un encuentro, es decir, fundamentalmente, y en primer lugar con uno mismo, ¿no? Es decir, un encuentro con el conocete a ti mismo, con que empezó la filosofía, y Sócrates decía, ¿no? El conocete a ti mismo es el punto de partida de una búsqueda de esas respuestas en el interior. Hay canciones que he comentado en estos días, como El reino olvidado, de Rata Blanca, ¿no? Que habla de que vendrán en la tempestad, ¿no? Dice, en estos tiempos de oscuridad, y dice, y vendrán a recordarte que el reino está en ti, ¿no? Que el reino está en tu interior, ¿no? Que allí, de alguna manera, es el camino donde tienes que encontrar. Ese encuentro con uno mismo me parece que es necesario para el encuentro con el otro, y desde mi concepción también, que es católica, es decir, no solamente soy profesor de la universidad, sino que también lo soy, también con el reencuentro con el creador, ¿no? Yo creo que un poco esos son los pilares que yo digo, dan la oportunidad de que salgamos de acá un poco más armados, ¿no? Porque yo no quiera que salgamos como entramos a las cuarentenas, ¿no? Porque veníamos muy mal en todos los sentidos, con muchas grietas, con muchas divisiones, con muchas peleas, ojalá que salgamos de acá con otra visión, ¿no? Con la idea de valorar más las cosas que hay que valorar, de unidad, de encuentro con el otro, de saber escuchar y dialogar. Bueno, también ese es un poco el objetivo de mi canal en estos tiempos, ¿no? Tratar de buscar puntos de unión en un mundo que necesita urgentemente que tomemos conciencia de que estamos haciendo miércoles todo, ¿no? Si no nos ponemos en serio a reconstruir este mundo, esto no dura demasiado. Sí, totalmente, profe. Y bueno, en verdad, sí, yo creo y quiero también que salgamos diferentes en este sentido de la cuarentena y todos los ciento y pico de días que llevamos, pero lo que también me parece que es verdad, que es algo de lo que poco se habla, que las personas, digamos, que se han volcado, digamos, a ayudar, a la generosidad, a colaborar, a hacer cosas distintas, son las personas que siempre, digamos, lo hicieron, se podría decir. O sea, que siempre ayudaron al otro, que siempre estuvieron, que siempre colaboraron con el otro, o sea, pero quizás los que menos tienen, digamos, los que no les sobra nada, son esos los mismos que una y otra vez vuelven a decir, bueno, acá estoy yo, ¿qué necesitas? Y bueno, contá conmigo, pero quizás los mismos de antes, digamos, los que más tienen son los mismos que van a, quizás van a seguir en el mismo sentido que entraron, digamos, en esta cuarentena, y quizás el egoísmo sea mayor, me parece también, de gracia. Gustavo, yo no quiero pecar de ingenuo ni creer que estas cosas pasan solas. Si te acordás de los primeros días del virus, era todo maravilla, ¿no? Todo el mundo subía, los japoneses con los chinos, los chiguitas con los sunitas, en Arabia y en los países del Medio Oriente, todos éramos una gran unión y todo era maravilloso. Después esos días pasaron y empezamos a ver quién fue el culpable, quién tendrá la culpa, después empezamos a decir quién tendrá la vacuna primero y quién tendrá el poder y la llave que le va a dar la vacuna. Claro, y quién va a ganar más, digamos, sin duda. Coincido plenamente con vos, las cosas no suceden solas, pero también confío en el poder que tiene ese poquito que cada uno de nosotros podamos hacer y de esa mayoría silenciosa que cuando realmente le tocan las cosas graves e importantes, se levanta. Yo creo que es un país que a veces en estos años con las grietas nos han hecho olvidar que en el fondo es muy solidario, que en el fondo tiene mucho todavía, tiene muy presente la idea del aguante, me gusta decir a mí, propia del heavy metal argentino, ¿no? Que no es simplemente vamos para adelante, sino que es yo te sostengo, ¿no? Yo estoy con vos. Y eso surge cada vez que hay una catástrofe grande, surge que hay... Ahora, te reconozco también, coincido con vos, que los primeros, la punta de lanza, son los que siempre hicieron las cosas. Creo que indudablemente en estas crisis sale lo mejor de nosotros y también a veces lo peor, ¿no? Y los que son buenos tipos, es decir, van a manifestarlo. Pero también pueden ser modelos, también pueden ser ejemplos y testimonios para otros, ¿no? Entonces, nunca quiero que venza la desconfianza o el bajar los brazos. Hay muchos motivos para hacerlo, Gustavo. Es muy probable que, como vos decís, salgamos peor que antes. Ojalá que no, pero sí. Hay una oportunidad, ¿no? Pero sí, sí. Ahora, a lo mejor lo nuestro es una gotita en un océano de egoísmo. Bueno, pero esa gotita que podamos poner chiquitita, ¿no? Es decir, cada uno de su lugar. Lo mío no es nada, es simplemente compartir unas reflexiones. Hoy en día hay quienes están en la calle jugando la vida, los médicos, la fuerza de seguridad, la gente de la limpieza. Hay miles de personas que se juegan la vida en cada momento. Bueno, todos ellos de alguna manera tienen que saber que, aunque sea una pequeña gotita en un océano, el océano no sería lo mismo sin esa gotita. Esas no son palabras mías, sino de la madre Teresa de Calcuta, que creo que se dedicó toda su vida a la solidaridad y ayudar y amar a los demás. Entonces creo que vale la pena tenerla presente también en estos momentos difíciles. Y la música, yo creo que es un buen conductor de todo esto. Porque si dice la letra de heavy metal, son espectaculares para sacar esa fuerza y esas ganas de hacer el bien. Sin duda. O sea, y la música a mí parece que está vinculada con la salud, con lo bueno, con lo malo, con todo. O sea, uno elige, es como una herramienta y un vehículo más. Sin duda, si uno tiene un mal día, y bueno, se va a poner una música bien arriba. No creo que vaya a escuchar alguna balada, digamos, metalera. No, seguramente que no. Pero en otro día, que uno quiera que se sienta de alguna forma más nostalgioso, bueno, va a buscar ese tipo. Entonces como que, y es como bien dice usted, en la música, en cuanto a todo, no solamente heavy metal, acá estamos hablando puntualmente del metal, del rock, pero si uno va conociendo diferentes músicas de diferentes estilos, entonces puede identificar cada una de esas músicas y ponerla, bueno, hoy me quiero sentir alegre o con fuerza de voluntad. Entonces, bueno, no sé, pongo power metal, arcos, hadas, espadas, rosas, arcoiris. Y bueno, pero está bien. Pero después también está el otro lado, que bueno, que uno tiene que salir a batallar todos los días y sentirse argentino y sentirse nacional. Y bueno, pongo, no sé, Gil Trabajador de Hermética. Hermética, sí. Me falta todavía hacer una hermética, eh. Es decir, la idea, va a llegar, va a llegar. Es decir, hay montones de fans de Iorio, de, bueno, de La Renga, de todos lados que me han pedido, se tiene que hacer una hermética. Yo prometo que lo voy a hacer. Lo que pasa es que la quiero hacer bien, la quiero hacer bien pensada, e indudablemente que Memorias del Tiempo puede ser una de las primeras. Bueno, la que vos acabas de nombrar, la hacía un compañero mío en filosofía, también daba las clases con esa canción. Es decir, que realmente yo creo que tiene una profundidad muy grande y nos llega muy de cerca. Sí, sí, totalmente. Entonces le agregan a todo esto que decimos, le agregan también nuestras vivencias, nuestras, las situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, obviamente que valen muchísimo la pena. Yo creo que vos fuiste a un tema fundamental, ¿no? En las canciones, en la música, hay como dos pilares. Por un lado está la música en sí y por otro lado están las letras. Yo, obviamente, como profesor de filosofía, me dedico más a hacer un análisis de las letras. Sin embargo, nunca la separo de la música, porque coincido plenamente con vos, ¿no? Porque la música te transmite un sentimiento, un acompañamiento, te permite hacer una catarsis, le decíamos, una purificación, cuando te sentís identificado con el sentimiento de dolor, de nostalgia, de alegría, que te acompaña muchísimo. Entonces, la música acompaña el mensaje, o mejor dicho, es el conductor de un mensaje que en las letras, indudablemente también, ahí donde me concentro yo en la parte más filosófica, se transmite. Es cierto que muchas veces ponemos la música, no escuchamos la letra, ¿no? Es decir... Es verdad, yo me declaro... Hay un mensaje que nos llega a través de allí. Ahora hay algunos que les gusta detenerse, pensar un poco, y en estos meses es impresionante la cantidad de gente que me dice, yo esta canción la escuchaba hace un montón de años, y nunca me había dado cuenta de lo que estaba. Lo que decía, es verdad. Qué bueno que estaba, ¿no? Lo que decía también, ¿no? Porque hay cosas que son maravillosas y mensajes muy fuertes que aparecen en las letras, ¿no? De todos los estilos, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, yo particularmente me inicié, se podría decir, con la renga, en algún obra, no recuerdo bien, con una amiga que me... Bueno, yo tenía 17, 18 años, y me llevó a ella, y ahí me explotó la cabeza, y la renga fue la piedra fundamental, la piedra basal, y lo es todavía, de la primera banda, y la banda que más vi, la banda que más me gusta, y todo. Entonces, cuando yo particularmente encontré, descubrí su canal, que no fue hace mucho, fue hace dos semanas aproximadamente, yo digo, esto se tiene que conocer, o sea, la gente tiene que conocer lo que hace este hombre, porque es algo que es verdad, o sea, ¿cómo alguien no se dio cuenta? O sea, era el combo perfecto, filosofía y rock, o sea, ¿por qué no existía antes? Entonces, es todo un tema, ¿no? Me parece que era algo como que tenía que ser, alguien lo tenía que hacer, y en este caso, bueno, usted dio ese puntapié inicial, que yo creo que le va a servir a los que van a venir después, que van a... abrió como una puerta, me parece, interesante.